Las condiciones en las que las personas nacemos, crecemos y vivimos determinan nuestra salud más aún que nuestras características y estilos de vida. Y es en estas condiciones donde debemos buscar las principales causas de morbilidad y mortalidad. Las desigualdades educativas, sociales, económicas o sanitarias provocan desigualdad también en salud, por lo que debemos reducir los niveles de fracaso en la educación, la inseguridad y el desempleo y mejorar el nivel de calidad de la vivienda, posibilitando a todos los ciudadanos y ciudadanas desempeñar un papel útil y pleno en la vida social, económica y cultural dentro de la sociedad. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas establece la salud y el bienestar entre sus objetivos de desarrollo sostenible, priorizándose el garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades. El 7 de abril de 2021, Día Mundial de la Salud, desde Cruz Roja nos sumamos a esta iniciativa para construir un mundo más justo y saludable. Sin duda, esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto cómo las desigualdades constituyen la mayor epidemia y una amenaza para la salud mundial. Las personas atendidas por Cruz Roja en el Plan Responde presentan peor salud percibida que la población general, mayor incidencia en la COVID-19 y un importante impacto en su bienestar y salud emocional. Además, las mujeres refieren peores indicadores de salud y mayor afectación por la COVID-19. Desde Cruz Roja seguiremos trabajando cada día por construir un mundo más justo y saludable, que contribuya a reducir las desigualdades que condicionan nuestra salud individual y comunitaria.